hola bienvenido a mi canal cocinando con yolanda en el día de hoy le estaré preparando un rico sazón licuado es a base de verdura muy fácil de hacer si quieren saber de alguna receta me lo pueden hacer saber también toda la semana estaré subiendo una receta espero que le guste y comenzamos para esta receta necesitamos vinagre ají verde ají pequeño cilantro ancho apio cilantro jengibre tomate maduro cebolla sal orégano y ajo lo primero que vamos a hacer es echarle un poco de vinagre le vamos a echar un poco de ají de los pequeños un poco de ajo sal cebolla le voy a echar también y comenzamos a licuar seguimos agregando le las verduras ahora le voy a echar apio cilantro ancho cilantro vamos a moverlo con esto así para que se introduzcan vamos a echarle ahora el tomate todas las verduras son picadas también le vamos a echar un poquito de jengibre que eso le da un toque exquisito la comida todo picadito licuamos de nuevo volvemos y le echamos ají pequeño ajo Licuamos Volvemos y le echamos verduras Licuamos de nuevo Ajo Cebolla Todo tiene que ser picado Y repetimos el proceso con todas las verduras que quedan Y repetimos el proceso con todas las verduras que quedan Ya hemos envasado el sazón Solo nos queda llevarlo ahora al refrigerador Y sacarlo cuando vayamos a sazonar cualquier tipo de carne Denle like, comenten, suscríbanse Muchas bendiciones Y cualquier cosa que quieran saber Solo me mandan su comentario Muchas gracias Bye bye Gracias